Y esto es... Ven, siéntate, quiero contarte Que siento un gran dolor Eso es un buen, solo me dejo que triste vivo yo No pienses en lamentarte Si ella, ella te olvidó Vuelve a empezar, busca tu amor, es algo que murió Se fue, me quedé solo y triste Me asustas porque no vale la pena No entiendes que soy la mamata Igual, no puedas tenerla Se fue, me quedé solo y triste Me asustas porque no vale la pena No entiendes que soy la mamata Tanto igual, no puedo extrañar Mi amigo, mi amigo No entiendes que soy la mamata No entiendes que soy la mamata No entiendes que soy la mamata Si yo pudiera bajarte en la luna al sol y traerte el mar Conquistar tu vida mi amor y hacerte mía Si yo quien promete amarte, quererte toda la eternidad Muy enamorados los dos, ver la luz del día Todo el tiempo vivo soñando en que me amas porque te amo Todo el tiempo vivo soñando porque en ti estoy enamorado Enamorado Música 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 Cuando tú no estás, sufro un soledad Estoy amándote, vivo soñándote Lloro si te vas, si no vuelves más Estaré esperándote, para adorarte Aunque me muera por estar contigo Ya no sufro más Por tus engueños porque me has mentido Te voy a olvidar Aunque me muera por estar contigo Ya no sufro más Por tus engueños porque me has mentido Te voy a olvidar Y yo te voy a olvidar Música Tus besos me han llenado de pasión Música Y estando a tu lado siento amor Como el frío que recorre por mis venas Y no me carizas Y es mi condena Sé que resulta extraño nuestro amor Música Pero es un maravillo de pasión Música Como el alma le da fuerza al corazón Tú le das vida A nuestro amor Música Porque no piensas en lo mucho que te amo Aunque te diga que no sirvo para ti Aunque te diga que no sirvo para ti Aunque te diga que no sirvo para ti Música Y en el camino vamos juntos de la mano A demostrarles que te puedo hacer feliz Música 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 Mi amor hay cosas que te daría si no te vas Si te quedas todo sería felicidad Música Yo te amo y no significa que no te irás Si te quedas todo sería felicidad Música 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 Y pasa el tiempo yo te sigo amando ¿Con quién estás? Y pasa el tiempo te sigo adorando ¿Dónde estarás? Y pasa el tiempo yo te sigo amando ¿Con quién estás? Y pasa el tiempo te sigo adorando ¿Dónde estarás? ¿Por qué no estás cuando te llamo? No es tu mamá que no me quiere pasar ¿De qué no sirve estar jugando? No, un gran amor que no se puede ocultar Si tú bien sabes que te extraño Y me pregunto si volverás No te das cuenta que te amo Que sin tu amor no puedo más ¿Dónde estarás cuando te nombro? Quisiera que vuelvas, aquí es tu lugar Quiero que estés porque te extraño Que pasan los años y no volverás No, 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 no No, 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 no Te voy a extrañar cuando te alejes Cuando me dejes Te voy a extrañar, ganar El tiempo dirá Si no me has querido Si me has amado El tiempo dirá Pensar los dos Eternamente ganar Que para siempre Por mi vivirás Sé que no fue así Y te perdí Vuelve amor mío No aguanto más Te voy a extrañar Cuando no esté junto a ti Cuando me toques sufrir Yo te voy a extrañar Te voy a extrañar Porque te sigo amando Te sigo adorando Yo te voy a extrañar No, no, no No, no, no No, no, no Poder olvidarte, voy a tratar de no volver contigo Porque te amo tanto amor Algo darte, te quiero llamar Es que mi alma ya no puede más Aunque yo quiera, en mi corazón te puedo borrar Me preocupará ese lugar en mi corazón Que me dejó aquí de hermoso amor Cuando tú te has marchado Me preocupará ese lugar en mi corazón Que me dejó aquí de hermoso amor Cuando tú te has marchado Que me dejó aquí de hermoso amor Ven hacia mí, necesito respirar tu aliento Poder besar en tus labios y el amor que siento Y aunque por mí tu cariño haya terminado Él no aprendió a adorarte como yo te amo Y sabrás, ya verás, como siempre que si nadie te amará Con el tiempo dirás Que te estoy llorando y que no puedo más Y sabrás, ya verás Como siempre que si nadie te amará Con el tiempo dirás Que te estoy llorando y que no puedo más Música Música Han pasado muchas lunas sin verte Y me hagas la pregunta si la de quererte como soy Sé que no se ha dado cuenta ni saber Que al haber confiado en ti tú vas a engañarlo como a mí Desde que tú ya no estás conmigo Si en tu cabeza de todo Sigo extrañando y queriendo lo mismo Todo el tiempo que pasamos amándonos Se ha quedado en el olvido Y a Dios le pido volver a amarnos Y en ti confié y no pensé Que me podías engañar Te perdoné, te equivoqué Te equivoco en mi soledad ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no aprendiste a amar? Te juntí con piel Y no pensé Que me podías engañar Te perdoné, te equivoqué Te equivoco en mi soledad ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no aprendiste a amar? No Te perdoné, te perdoné, te perdoné Aunque el tiempo haya pasado No te salió, no te perdoné, te perdoné, te perdoné Sabes bien que yo siempre te amé Sabes bien que yo siempre te amé Que nunca jamás te olvidé Y la ilusión de poderte tener Amiga Y la esperanza de estar junto a ti Y a tu lado poder ser feliz Y confesar que por ti siento amor Amiga Amiga No, no, no No, no, no Una noche de estas cuando vuelvas Y buscas un refugio en mis brazos No, no Verás que aquel amor que te juraba Se ha convertido en parte del pasado No, no Yo no pensaba que me dejarías Que nuestro amor había terminado No, no Pero a pesar del tiempo y la distancia Ya no podré negar que aún te amo Oh no Y es que yo Lloro por ti Porque no volverás jamás Tu corazón Sufre por ti Porque no volverás jamás Yo te amo más y más Yo te amo más y más Y es que yo Lloro por ti Porque no volverás jamás Mi corazón Sufre por ti Porque no volverás jamás Yo te amo más y más Yo te amo más y más Yo te amo más y más Oh no Baila Estás con él, pero sé que en el fondo de tu corazón Hay un lugar en donde yo estoy y vive mi amor Y trataré de ir conquistando terreno a tu corazón Porque yo sé que siendo con él te falta cariño y pasión Quisiera estar junto a ti y que de verdad me ames Porque mi amor te hace sufrir sin nacido para amarte Quisiera estar junto a ti y que de verdad me ames Porque mi amor te hace sufrir sin nacido para amarte Sin nacido para amarte Hoy es un nuevo día que no te ven mis ojos Te alejaste de mí, no pude entender cuál fue tu enojo Porque yo me pregunto por qué si una vez gritaste que yo era tu amor Y se escapó de tu boca el mejor de los besos que he sentido yo Porque hoy amor no te tengo Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco Porque yo me pregunto por qué si aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que está en mi mente el verdadero amor Porque hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo Yo no sé qué está pasando, que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto, besocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto, te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro, quíreme hasta el firmamento Yo no sé qué está pasando, que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto, besocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto, y te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro, quíreme hasta el firmamento Lo que ha crecido poco a poco, ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto, no me hagas más sufrir Lo que ha crecido poco a poco, ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto, no me hagas más sufrir DPD Música Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Música Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Que si me vio loco estoy por tu cariño Que si me vio loco estoy por tu amor Música Acércate, dame sus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame sus besos Acércate, dame tu amor Música Acércate, dame sus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame sus besos Acércate, dame tu amor Música Lo que tú quieras todo te lo doy Pídeme al cielo y te lo bajo hoy Porque te amo con todo mi corazón Y si te vas yo te iré a buscar Porque te extraño cada día más Porque contigo termina mi soledad Donde tú quieras, como tú quieras Dame un beso por favor Donde tú quieras, como tú quieras Entrégame tu corazón Donde tú quieras, como tú quieras Dame un beso por favor Donde tú quieras, como tú quieras Entrégame tu corazón Cumbia Música No sé quién pierde más Te voy a amar, te voy a amar Todo mi corazón Te voy a amar, te voy a amar Por siempre, amor Cumbia 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 Siento que mi vida está perdida sin tu amor Dejaré tu amor Dejaré que fue mi error Vuelve conmigo Y aunque sé que te perdí Sufriendo solo estoy Y aquí en mi corazón Te necesito Te amaré Te amaré Aunque tú no me quieras Y de cualquier manera Yo siempre te amaré Mi amor Te amaré Aunque tú no me quieras Y de cualquier manera Yo siempre te amaré Mi amor Que me mueras Y de cualquier manera Solo sé Que yo fui el primero que te amé Mas nunca jamás de mí Vas a olvidarte Y entenderás Cuando te amé Nada será igual Tus ojos llorarán Al recordarme Cuando haces con él Coméntale Que fui el primero que te amé Y dile que Más de una vez te perdoné Que tú me engañes Cuando haces con él Coméntale Que fui el primero que te amé Y dile que Más de una vez te perdoné Que tú me engañes ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa si te estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte yo Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte Oh no Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me salen A todo dolor Música Llenaste de alegría Todo mi corazón Tú eres el hombre más feliz Desde el momento que llegaste a mí Hijo te amo No quiero cantar Con tanto amor yo te voy a cuidar Toda la vida yo te voy a amar Hijo te amo Te amo Música 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 Esa magia que nos unió Música 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 Sueño con tu amor El verdadero amor El verdadero amor Y si estaremos juntos Dímelo Música Todo comenzó El juego comenzó Si estás entre mis brazos Por amor A ti te doy mi amor, mi vida para amarte Sin ti me muero amor, prometo no dejarte A ti te doy mi amor, mi vida para amarte Sin ti me muero amor, prometo no dejarte Música Hoy me desperdé, me acordé que ya no estás Sé que te perdí y mi casa sola está sin ti Y también soñé que algún día volverás Y a pesar de todo, yo te amo y en mi soledad Nadie como tú, no hay nadie como tú Nadie como tú, que me pueda amar igual Nadie como tú, no hay nadie como tú Nadie como tú, si te traje más o más Nadie como tú, no hay nadie como tú Nadie como tú, que me pueda amar igual Nadie como tú, no hay nadie como tú Nadie como tú, si te extraño más y más amor Nadie como tú, no hay nadie como tú 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 Gracias por ver el video.